Me llamo Carolina Pozuelo Montero y soy bailarina de danza española y de flamenco. Mi proyecto coreográfico se llama De la Habana vengo a la Habana voy. Simplemente con el nombre ya se está viendo lo que yo quiero contar en este proyecto, que es esa mutua influencia entre el pueblo español y el cubano. La Habana vengo Yo le canto a mi mulata y a la mañana me invita. La Habana vengo La Habana vengo